Los ocho hombres más asquerosamente ricos del mundo. Larry Page, con 50 años de edad, tiene un valor neto de 112 mil millones de dólares. Page, junto con Sergey Brin, fundaron Google en 1998. Actualmente, es accionista mayoritario y miembro del Consejo Directivo de Alphabet, la empresa madre de Google. Como todo multimillonario, un día se aburrió y se le antojó crear una empresa de exploración espacial que se dedica a desarrollar investigaciones para la minería de asteroides. Tan solo de mayo a julio del 2023, su fortuna creció un 15%, aumentando casi 10 mil millones de dólares y posicionándolo como el octavo hombre más asquerosamente rico del mundo. Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook cuando era estudiante en Harvard, ahora se ha convertido en el séptimo hombre más rico del mundo, con un valor neto de 112 mil 800 millones de dólares. Su red social, ahora llamada Meta, ha crecido hasta convertirse en la más grande del mundo, con casi 3 mil millones de usuarios. Zuckerberg aún posee alrededor del 13% de la empresa y a mediados del 2023, aumentó el precio de las acciones de Meta, sumando 11 mil millones de dólares a su fortuna. Warren Buffett, el más longevo de esta lista, ocupa el sexto puesto de los hombres más asquerosamente ricos. Con 92 años de edad, Buffett tiene un valor neto de 117 mil 900 millones de dólares. Se dice que su primera vez, comprando acciones, fue a los 11 años, y su primera declaración de impuestos la hizo a los 13. Conocido como el oráculo de Omaha, Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Dirige uno de los grupos de inversiones más importantes del mundo, que posee varias empresas. Por ejemplo, cada vez que compras un Blizzard en Diary Queen, estás comprando en una de las empresas que dirige Buffett, pero también cada vez que compras baterías Duracell para el control de tu consola, o cuando renuevas tu póliza de seguro en Geico. Hasta ahora, Buffett ha donado casi 52 mil millones de dólares en obras de caridad, lo que convierte al veterano en el multimillonario más generoso del planeta. Bill Gates, cofundador de Microsoft, a la edad de 67 años, tiene un valor de 119 mil 200 millones de dólares. Actualmente, tiene inversiones en muchas empresas, incluida la empresa de eliminación de desechos Republic Services, y por si fuera poco, es uno de los mayores propietarios de tierras en Estados Unidos. Desde 1995, fue la persona más rica del mundo por casi 20 años. Larry Ellison, con 78 años, tiene un valor neto de 147 mil 500 millones de dólares. Cofundó la empresa de software Oracle en 1977 y la dirigió hasta el 2014. En el año 2012, Larry compró la isla hawaiana de Lanai por 300 millones de dólares, invirtió en Tesla y formó parte de la compañía desde el 2018 hasta el 2022. A diferencia de los multimillonarios anteriores, la fortuna de Larry se redujo en menos de 2 mil millones tan solo en el mes de julio de 2023. Esto nos demuestra que tú y yo estamos muchísimo más cerca de ser millonarios de lo que está Larry Ellison, ya que él tendría que perder miles de millones de dólares para formar parte de los pobres, simples y mortales millonarios. Jeff Bezos, fundador de Amazon, empezó como una pequeña librería en línea cuando a nadie le interesaba comprar en línea. En 2021, renunció como director ejecutivo de Amazon y, como todo billonario, quiso explorar el espacio, por lo que emprendió un viaje espacial en un cohete construido por la empresa privada de cohetes Blue Origin, que, por cierto, también pertenece a Jeff Bezos. En julio del 2023, aumentó su fortuna en más de 3 mil millones de dólares, dando como resultado un valor neto de 156 mil 300 millones de dólares. Bernard Arnault, con un valor neto de 226 mil 800 millones de dólares. El francés Bernard Arnault es el director general y presidente de Louis Vuitton Moet Hennessy, la empresa de artículos de lujo más grande del mundo. Esta empresa tiene aproximadamente 70 marcas de moda y cosmética, por ejemplo, Louis Vuitton, Christian Dior, Moet y Sephora. Este empresario se encuentra en el segundo lugar, solo porque a partir del 1 de agosto, vale 14 mil 500 millones de dólares menos que Elon Musk. Llegamos al final de esta lista y, claro, que ya sabías quién estaba en este lugar. Elon Musk. Originario de Sudáfrica, este señor está en boca de todos. Co-fundador de Paypal, le gusta mandar cohetes al espacio con su empresa SpaceX, ser carros que se manejan solos y trocas futuristas estilo Cyberpunk con su empresa Tesla. Le gusta manipular la opinión pública con su más reciente adquisición, Twitter, que le costó 44 mil millones de dólares por un mal chiste, y que ahora le cambió el nombre a X, probablemente para borrar los malos recuerdos. Y, por cierto, ahora vale menos de la mitad de lo que pagó por ella. Peleas entre multimillonarios. Últimamente, a Musk también le ha gustado entrar a los golpes. Cuando Zuckerberg anunció el lanzamiento de Threads, la competencia de Twitter, Musk dijo lo siguiente, Estoy listo para una pelea en jaula, cielo está. Al día siguiente, Zuckerberg le respondió en una historia de Instagram que decía, Envíame la ubicación. Pero en lo que nadie le puede ganar a Musk, es en su puesto del hombre más rico del mundo. En septiembre de 2021, se convirtió en la persona más rica del planeta. Dos meses después, su fortuna alcanzó un máximo de 320 mil millones de dólares. Sin embargo, al 1 de agosto del 2023, su valor neto es de más de 240 mil millones de dólares. Y aún así, nadie le quita el puesto del hombre más asquerosamente rico en este planeta. Comenta qué opinas de las estúpidamente enormes fortunas de estos sujetos. Aquí te dejo un par de videos que te pueden gustar.